Las cosas que hay que decir Si una venta te da a mi lado Y mi herencia Y mi herencia Mi herencia Mi herencia Mi herencia Escuchamos A que me canso Toda me conoce Mi herencia Mi herencia Pero este momento Quiero ser contigo Hoy Un destino Si ves En mi son Lágrimas En mi son 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 Tómate Una Mientras vas secando En el llanto En mi son 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 En mi son